Ahora tú Oh yeah Iré dando clases ¿Cómo suena? ¿Eh? ¿Suena? No, no suena Mira, yo no digo ¿Cuál es esta letra? ¿Eh? La N La M La M Si las juntamos ¿Cómo suena? ¿Eh? Eh, ma No, ma, no Es que mira Mira, suena ¿Cómo es esta letra? ¿A? ¿Y esta? Eh, la M Sí Bueno, si las juntamos ¿Cómo suena? ¿Eh? Me Muy bien, me Pero tiene que sonar A Ma Tiene que sonar ma ¿Es donde? Entonces es esto Mi No No Ni Man 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 Suena Y ahora Y ahora La juntamos La juntamos En esta ¿Cómo suena? ¿Cómo es esta letra? E Y esta A La juntamos ¿Cómo es? Eh, me No, ma Ma, ma, ma Ma ¿Vale? Bueno, ya los he visto entendidos Y ahora Vamos a hacer sumas Sumas De ¿Cómo es esto? 1 más 2 es igual a 3 Muy bien 3 3 3 3 3 3 Y ahora ¡Ay, si no me ha puesto el encargado! Bueno Bueno Y ahora Todo el dinosaurio Está unido 3 Más 1 es igual a 1, 2, 3 Cuenta Mira Cuenta Cuenta Eh, 1, 2 1, 2, 3 1 Y si nos vemos ¿Cómo suena? 1, 2, 3 4 4 Muy bien 4 4 4 Y ahora ¿Y ahora? ¿Y ahora, chicos? Tú Un corno Muy bien Ayúdame Espera Esto lo necesito Espera Espera Esto lo necesito Un momento Mira Esto lo necesito Mira, yo lo paso ¿Tienes dando un rumbo? Va Ayúdame 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 Ahora tenemos que rodar Esto Y ahora Mira No se ve Profesora No, no es esto ¿Qué es eso, profesora? Esto es un círculo ¿Esto es un círculo? No quiero saber qué Cómo se llama en inglés ¿Eh? Eh... ¿El qué? Hola Cércule 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 Muy bien Cércule ¿Y cómo se dice cuadrado? Eso ya lo iba a decir Muy bien Ya se adivinaron lo que iba a escribir ¿Eso es un cuadrado, profesora? No Esto no No es un cuadrado ¿Eso es un...? ¿Cómo se llama? ¿Alguien quiere decir cómo se llama él? ¿Eh? ¿El qué? ¿Cómo se llama? El... Escuel Escuel Pero di cómo se llama en español Ah, cuadrado Cuadrado no Esto que es... Rectángulo Rectángulo Muy bien Rectángulo Es que Jenny no sabe No ha estudiado Y ahora hacemos así Así, así, así ¿Esto qué es? Esto Esperen Esperen un momento ¿Esto qué es? Rectángulo Muy bien Un cuadrado Un cuadrado Esto es un cuadrado Perdón No un óvalo No se me ha atacado Es un cuadrado Muy bien Y ahora quiero decir ¿Quién quiere decir esto? ¿Puedes hacer un rombo? ¿Puedo? Vale ¿Cómo es eso? Ah Eso si lo tiras vuelve, ¿no? No, pero o voy a hacer Un triángulo O voy a hacer un número especial Vale Es un círculo, y ahora tienes que hacer un triángulo. Este es un triángulo. Este es el... ¿Os digo cómo se llama? El número imaginario. No. Un diez. Que no. Os digo cómo se llama. Es un número. Es una letra. ¿Profesora está malita? Sí. Entonces ya no quiero que nadie grite. ¿Este cómo se llama? La letra y vacina. No. ¿Qué no? Un ocho. No. Mira, yo no sé cómo se llama. Se llama el número buscado. El número buscado. Bueno, el número perdido. Entonces hay que ayudarle. Ah, vale. Porque se llama el que siempre ve ayudas. ¡Qué guays! Entonces este es el esperador. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Cuál es? El buscador. Sí, este se buscará. Y ahora voy a hacer el otro. ¿Cuándo toca el recreo? Va a tocar. Perdón. Profe. Este es el número que... Está malito. ¡Es un virus! Profe, queremos seguir aprendiendo. Sí, enseña. Voy a llamarle a la mamá, ¿vale? Me enseña. Hola. Hola. Vale, sí, es que está aquí lleno y que le duele mucho la... No sé qué le duele, pero... ¿Qué te duele? Todo. El codo. Y le duele el codo. Vale. Yo te puedo decir acá. ¿Vale? Yo te acercito porque mami te va a dar un cabrito y ya. ¿Este os digo cómo se llama? Sí. Este se llama el círculo tirado. No, vale. Espera, este es el... Este es el que... El perdido. Que siempre hay que ayudarle porque siempre se pierde. Siempre es muy malo. Muy interesante. No es malo, solo es que... Mira, ¿os digo la otra? Sí. ¿Quién sabe qué es esto? El número... No, no es un número, esto es una letra. Es la letra J. No, mira, yo sé cómo se llama. Se llama el travieso. Nunca le vamos a ayudar porque es muy travieso como un compañero que se porta mal. Pues su mamá... ¿Pero qué has hecho? Su mamá se va a enfadar. Sí, pero mira cómo es su mamá. Pues si son iguales. Ay, espera, me hace algo mal. ¿Por qué te contentas? Está haciendo... ¿Por qué? Porque eso es como cuando hacen... Ah... Qué interesante es tu clase, profesora. Está triste porque lo han castigado. ¿Por qué? Porque es que él es muy travieso. Lo que se ha dicho es que se llama el travieso. ¿Y quién le ha castigado? Le ha castigado su mamá. Ah... ¿Y la profesora? La profesora no está. Está en casa. Ah... Ahora vamos a aprender de sumas de letras. Vale. Esto es muy importante, la suma de letras. Y en inglés. Ah... Vale, vale. No vemos, profesora, lo que escribes. ¿Qué es esto? Una A. Una A. Muy bien. Y mira lo que le vamos a hacer. Le vamos a tener ojos y que esté contenta y pelo. Ahora es Ángela. Sí. Esto se llama Ángela. Uh-huh. Muy bien que hayas aprendido en clase porque si no, no vas a saber nada. Uh-huh. ¿Por qué no te tomas un jarabe, profesora? Porque aquí no hay jarabe. Hace una casa. Vigila que todo se puede. ¿Dónde vas, profesora? Voy a ir al médico. Cuidado. Tenemos que esperarnos aquí. Sí. Qué rollo. Dicen que no entre ninguno. Qué rollo. ¿Y quién se queda de vigilante? Pues vosotros. ¿Quién de los alumnos? Jenny. Papito. Dinosaurio. Dinosaurio. El unicornio. Y también tigre. Y también muñeco. El tigre. Muñeco. ¿Vale? Todo se queda aquí también. Dinosaurio. Todos estos son sus alumnos. Y también muñeco. Perdón por llegar tarde. Muñeco. Perdón por llegar tarde. Perdón por llegar tarde. A ver qué muñeco. Uy. Este niño. Es un poco raro el niño. Oh. La profesora le quiere mucho. Es su favorito. No. Es mi bebé. ¿Y nos vas a mandar deberes para mañana? No. Porque es mi bebé. Es mi bebé. Pequeño. ¿No tenemos que hacer deberes? Él va a hacer deberes de niños. Ah. Porque es un bebé. Bueno. Pues termina la clase aquí. No. No termina. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna tarea. No hemos hecho ninguna letra. Pues sí. Ya va a ir aquí un rato. Papi. En mi clase no es eso. ¿Pero cómo que papi? Papi. Papi. No. Pero yo soy un alumno. Ay. Pero tú te llamas papi. Ah. Bueno. ¿Qué es el nombre? Papi. ¿Sabes qué? Dime. Papi. Papá. Sí. ¿Sabes qué? Sí. Es que porque en mi clase que hay otra veo que hay muchos tiempos. ¿Y son las 10? No. Tienen que ser las 10 para que salga a ver el colegio. Ah, vale. ¿No ibas al médico? Profesora, tengo una duda. Sí. ¿Por qué la clase está hecha un desastre? Porque nunca lo ha arreglado él. Nunca lo han arreglado. Vale. Entonces, ¿qué deberes para mañana? ¿Qué hacemos en casa? ¿En casa? No. En el recreo. Ay, pero si no pues estamos encargados. El encargado es... Papi. ¿Yo? Papi. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que hacer la... Tienes que hacer de quién ha venido. Venga. Levántate. Vale, vale. De quién ha venido. La agilidad de Papi para... Cuidado que tropezan con los amigos. ¿Quién ha venido? Sí. ¿Tengo que pasar el lista? Sí. Vale. ¿Este cuál es? Pa... 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 Pi... Papi. Muy bien. Tú. Y... 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 Dra... Dra... Dragón. Dragón. Sí, es así. Y... Pero eso no es un dragón, es un dinosaurio. Y... Pero sí es ese. Ah, vale. Es un pequeñito. Ah, vale. Tigre. Y... Unicornio. Muy bien. Di... Di... Dinosaurio. Dinosaurio. Y... Mu... Y muñeco. Y... Muñeco. Ay, ¿dónde está mi bebé? Y... 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 Jugu... 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 Ese es tu favorito. Ese va a probar seguro. Seguro. Eso es como sería... ¡Hala! Bueno, pues nada... Nos despedimos hasta la próxima clase. ¡Yuhu! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.